Directo, ir directo, voy al medical yo A la, perdón, al medical, como se llama Directo a la bomba Los dos, una bala, una bala, esta una bala No una bala, este He saltado uno por encima He saltado uno, eh Llega 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 Pero todo lo que estoy grabando Llega tu youtube, mami Pues laughing Lo que hicimos